Bueno, ¿qué tal? Está yendo el viernes, ¿bien? Muy bien, muy bien. Me alegro mucho. De verdad que, bueno, cuando hemos estado hablando con el equipo de V-Venture con respecto a lo que significa el contenido que se está teniendo en escenario, las historias que se están compartiendo, pensamos, oye, es una buena idea compartir y proponer este modelo que se llama Radio Open Innovation. O Radio Innovation. Y, pues bueno, como bien apuntaba, no es exactamente un programa de radio, no es exactamente un podcast, no es exactamente un night show. Lo que queremos es hacer una mezcla de todo esto y poder hablar de tres temas importantes. Uno, hablar del rol de los ecosistemas y de la innovación, hablar de resultados de la colaboración y hablar de los retos que tenemos como sociedad a día de hoy. Y antes de comenzar con todo esto, permitidme que me presente, porque, claro, no me conocéis, no había más que decir. Mi nombre es Marisol Menéndez, esta soy yo cuando era pequeña. Yo nací en México y soy ingeniera industrial. Estudié allí la carrera y ya en el año 2000 vine a España y empecé a trabajar en consultoría estratégica y en actividades, sobre todo en el entorno bancario y financiero. Hasta que tuve la suerte de entrar a BBVA. Por cierto, que vine a vivir a Bilbao en 2006. Me enamoré de BBVA, me enamoré de Bilbao. De ahí descubrí que los de Bilbao nacemos donde queremos y descubrí la tierra de verdad que me une y me conecta. Y además descubrí mi vocación, porque hasta este momento yo no tenía clara la vocación. No sé si alguno de vosotros ha tenido claro desde pequeño lo que quería ser de mayor. Yo considero que eso es una fortuna y un privilegio. Yo no. Así que, pues bueno, ya tenía yo, estaba un poco talludita cuando en el BBVA me asignaron la misión de crear la unidad de Open Innovation. Y la primera pregunta que nos hicimos era qué era innovación abierta y qué podía hacer por una organización como BBVA. Y a esto nos dedicamos a construirla, de encontrar la definición, a trabajar sobre ello y hacerlo crecer. Y entonces fui Global Head of Open Innovation durante varios años, encontrando esta potencia de la innovación en colaboración. Siguiendo enamorada del concepto, quise seguirlo explorando y entré a trabajar en South Summit, que no sé si lo conocéis, pero es uno de los mejores ecosistemas intersectoriales, multiplayer, multi-country, para provocar esta mezcla, disímbola de todas las posibilidades de colaboración y de conexión, que para mí es donde está la riqueza de la innovación. Y también creé un ecosistema en los países nórdicos, Dinamarca, Islandia, Findandia, Noruega y Suecia. Algunas veces me preguntan que qué hacía una mexicana viviendo en Bilbao, creando ecosistemas en los nórdics. Y yo creo que esto representa muy bien esta inquietud y la ambición que yo tengo por mezclar distintas disciplinas, distintos conocimientos y distintos personajes. Aquí creamos un ecosistema de corporaciones en el que buscábamos intercambiar oportunidades de colaboración y de crecimiento conjunto. Y la verdad es que fue muy entretenido y nos lo pasamos muy bien. Pero además creamos valor y generamos amistades y un ecosistema duradero. Y ahora, bueno, he fundado, siguiendo estas dinámicas de creación de ecosistemas, lidero la RedWiT. Antes se llamaba Women in Tech Spain. Somos 125 mujeres ejecutivas y directivas que creamos un ecosistema. Somos un ecosistema muy diverso porque somos multisector, multiregión, multirrol, porque hay todo tipo de personalidades y de rol. Y además de conectarnos porque somos mujeres ejecutivas, buscamos estas oportunidades de creación de valor conjunta. Espero que estéis pudiendo entender que entonces mi pasión y mi vocación es esta creación de ecosistemas, la conexión, la innovación transversal. Y de verdad que es lo que me hace a mí cada mañana despertarme y querer hacer inventos. Y es así que he fundado finalmente el año pasado Vilacatu. ¿A qué mola el nombre? Vilacatu es una empresa que vive aquí en Vizcaya, en Bilbao, que está dedicada a la investigación y generación de conocimiento de innovación abierta. Me considero muy privilegiada de poder dedicar la vida a esta vocación que he descubierto y que me hace de verdad resonar todo lo que está sucediendo en nuestro entorno. Tengo un equipo increíble. Por cierto, Miquel, saluda. Miquel está aquí. Somos varios Vilacaters trabajando en esta orquestación de ecosistemas, generación de dinámicas y de conocimiento de innovación abierta. Y entonces soy orquestadora de ecosistemas. La orquestadora de ecosistemas diría yo que es mi profesión formal. ¿Y qué es orquestación de ecosistemas? Pues algunas veces es un poco de esto, de ordenar a gente que es como muy disímbola. Algunas veces, y la mayor parte del tiempo, consiste en escuchar y conectar los puntos y estar muy activos, entendiendo qué es lo que hay alrededor, conociendo a la gente, dedicando tiempo con una curiosidad absoluta y encontrando cuáles son las combinaciones que pueden generar mayor valor. Este es mi trabajo, si lo podemos resumir de alguna forma. Y algunas veces es encontrar que quienes pareciera que no colaborarían naturalmente puedan hacerlo. Algunas veces estas combinaciones son totalmente innovadoras y generadoras de alto valor y es cuando más disfrutamos. Y os decía que nosotros hablamos de Open Innovation, perdonad, hablamos de Open Innovation, innovación abierta, innovación abierta, que este concepto que yo os decía que es innovar en colaboración. ¿Alguno sabe qué es innovación abierta? ¿Habéis escuchado el concepto antes? Pues yo os decía que en BBVA nos dedicamos a investigar qué era innovación abierta y qué podía hacer por una organización como nosotros. Y lo primero que hicimos fue conectar con Henry Chesbrough, el padre del Open Innovation, y un poco trabajar sobre la definición. Entonces le he pedido a mi amigo Marcel, Marcel Bogers, que es académico y que ha co-escrito el último paper con Henry Chesbrough para hacer la definición de innovación abierta que lo escribieron en el año 2013. Por cierto, este año el libro original de Open Innovation cumple 20 años. En este año tan importante va a venir el World Open Innovation Conference a Bilbao que lo celebraremos el 9 y el 10 de noviembre. y Henry Chesbrough, Marcel Bogers y los académicos más relevantes del mundo de la innovación abierta estarán en Bilbao reflexionando y viviendo esto. Entonces, pues bueno, le he pedido a Marcel si nos puede contar cuál es la definición de innovación abierta. Y así, voy a cambiar a inglés para un poco. Marcel, por favor, ¿qué es Open Innovation? Oh, no he oído. En el capítulo que he co-authored con Henry, básicamente definimos Open Innovation as being a distributed innovation process that's based on purposely managed knowledge flows across organizational boundaries using pecuniary and non-pecuniary mechanisms in line with the organization's business model. Well, that's of course a whole mouthful and it's a slightly academic way of phrasing things, but just to briefly unpack this definition there are basically I would say four components to it. So first we say that the premise of Open Innovation is the fact that it's a distributed innovation process. So one thing I liked about also Henry's book back in 2003 is one quote which said basically something like most of the smartest people work for somebody else. So the whole point is that there are a lot of smart people out there and this is what Open Innovation is really building on the fact that the sources of knowledge are highly distributed and available all over the world essentially. The second point here is that this knowledge doesn't necessarily automatically flow into your organization or out of your organization there needs to be a process to manage those knowledge inflows or knowledge outflows to either accelerate your internal innovation process through external sources of knowledge or to leverage your internal technologies by reaching out to external partners for example. And the third element or component of the definition was these different types of mechanisms. So we distinguish between pecuniary and non pecuniary has also been identified in the literature. So this basically means that some of these inflows or outflows may be related to monetary exchange so paying or selling for them but in many cases such a monetary incentive is not really required and there may be other ways in which knowledge can flow in or out of the organization. And the fourth and final aspect of that definition is that this should all be in line with the organization's business model because in the end open innovation is very much about an organization's business model because you can flow let knowledge flow in and out what you want but if it doesn't fit with the way that you as an organization want to create and capture value it's not really going to help you a great deal. So also the notion of business model is essential in the context of using and benefiting from open innovation. Thank you very much Marcel. en el fondo hemos visto que hay que estar conectados con la estrategia de la organización que la innovación es la creación de valor en conjunto que tenemos que ver qué valor es este puede ser valor monetario pecuniario o no monetario y esto se establece en la colaboración y esta es la raíz que hay detrás de muchas de las cosas que pensamos en Vilakatu entre las otras que hemos hecho ha sido este modelo de definición y análisis de la estrategia de innovación abierta le llamo el Open Innovation Strategy Canvas y tenemos el modelo de las tres dimensiones de la innovación abierta está gratis publicado con Creative Commons en marisolmerendes.com si os da curiosidad o me escribís por LinkedIn y conversamos sobre esto pero en el fondo lo que queremos es generar herramientas que nos ayuden a pensar en cómo debe de ser nuestra dinámica de innovación en colaboración y en relación con los otros pero siempre buscando que haya un resultado estratégico para nuestra empresa porque estas son las palancas clave de avance y hay formas de trabajar sobre este canvas y hay casos de análisis que nos permiten conversar con otros con respecto a nuestra estrategia y es muy interesante puedo estar horas hablando de esto quería hablar ahora de los problemas retorcidos no sé si habéis escuchado alguna vez de este concepto de los problemas retorcidos que hubo unos científicos que se llamaban Ritter y Weber que en 1973 acuñaron el término en un papel que se llama dilemas de la teoría general y la planificación y ellos lo que decían es que hay una idea de que la sociedad plural y compleja en la que vivimos no se pueden presentar soluciones óptimas a problemas sociales porque estos problemas son muy complejos y los llamaron wicked problems o problemas retorcidos estos problemas los estamos viendo hoy en día por todos lados son problemas que vienen derivados de la complejidad en la que estamos dicen que el mundo es buca vulnerable uncertain incierto complejo y adverso este es el mundo en el que estamos viviendo nos pasa COVID relacionamos con muchísima gente la tecnología cambiando velocidades que nunca hemos visto y la complejidad está a nuestro alrededor y para resolver esta complejidad no hay un ente único que pueda resolverla y en estos momentos ¿qué crees? la innovación abierta la innovación en colaboración es la clave para poder resolver estos retos complejos y la colaboración es tan antigua como la humanidad ¿qué es lo que ha cambiado a día de hoy? pues he invitado a otro amigo mío que se llama Henry Chesbrough el padre de la innovación abierta a que nos haga una pequeña reflexión sobre estos wicked problems o los great challenges de la sociedad Henry can you please comment on what's the role of complexity in an open innovation and well and the sustainable development goals we can hear you Henry can we more than 60 years ago when Sputnik was launched by the Soviet Union it created a sense of crisis in the United States and a sense that the US and even free markets were behind the communists in the race to space and the response was a very strong grand challenge namely to put a man on the moon and get him back safely to the earth what became known as a moonshot but what's interesting is that to execute that grand challenge we created a massive public bureaucracy called NASA and it was all done in the public sector hundreds of thousands of employees hundreds of billions of dollars of expenditure so although Marisol was saying rightly the collaboration is quite old the initial response in my view was quite closed and not very open it was all done inside a very large bureaucracy now we move to the present today there is no public bureaucracy big enough and well funded enough to address the grand challenges that we face we must find ways to move knowledge across organizational boundaries in both the private and the public sector and find ways to harmonize and align the innovation activities that need to happen to address these really really substantial challenges we face and climate change as you were saying Marcel is both a topical one because of the recent IPCC report but even when Anita McGann joined us at the World Open Innovation Conference in Rome back in 2019 she used her keynote speech to call on us to lift our gaze above the day to day and think longer term think strategically not just for a market not just for a company but really for our society our fellow citizens and our children in the future and to do this we have to align these visions we have to connect to or discover relevant business models to make these things both sustainable and scalable so they can really reach across the society across the economy in many countries to really get to a critical mass that can really make an impact on these grand challenges so maybe I'll stop there and let my colleagues on the panel take over thank you very much Henry muchas gracias hemos fijaros que ha conectado este tema de los grandes challenges los wicked problems con la colaboración con nuestra responsabilidad social y lo ha conectado perfectamente con el panel que comienza ahora y voy a dar la bienvenida a nuestros personajes invitados de hoy a quien tenemos por aquí esta noche en radio open innovation venir al escenario por favor tenemos un mono un mono en el escenario adelante cuidado mono para que subas con cuidado en las escaleras y a nuestra queridísima Marta del castillo también bienvenidos bienvenidas que tal estáis gracias Marisol como estamos 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 imaginaros en androverna fuente en un show en un podcast en vivo así que muy bien que tal nuestro público esta tarde aquí todos muy contentos saludando desde Bilbao Bventure bien al lado del mono esto sí que es un nivel de intervención que te parece si comenzamos con las presentaciones Marta cuéntanos un poco de ti pues bueno yo soy directora de una fundación que se llama Social Nest y como Marisol más que una orquestadora de ecosistemas soy yo creo que una instigadora una lianta de ecosistemas pero ecosistemas de impacto yo creo que realmente la economía o las empresas deberían de ser instituciones que van más allá de la rentabilidad económica entonces nosotros llevamos mucho tiempo desde Social Nest y yo personalmente mucho tiempo en mi vida intentando cambiar ese sistema económico y apoyando a startups a que tengan ese triple impacto impacto social medioambiental uno u otro ambos y impacto económico es decir que creemos y podemos demostrar que el hacer dinero no tiene que estar reñido con hacer un impacto positivo en el mundo buenos negocios buenos diría mi padre oye relacionado con los wicked problems nada mal que tu misión sea cambiar el modelo económico del mundo ¿verdad? una cosa sencilla pareces de Bilbao te lo voy a decir también 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 he nacido donde he querido y también soy de Bilbao bueno y aquí ¿a quién tenemos delante? bienvenidos bienvenidos ay mira se ha revelado Ushue pero muchas gracias por venir aquí querido mono bueno pues buenos días soy Ushue Castrillo soy artista multidisciplinar siempre he querido ser artista y digo que soy multidisciplinar porque hago muchas cosas tengo una empresa que se llama El Mono en las Calles y lo que estoy trabajando es hacer una transformación social utilizando el arte como herramienta utilizando el concepto de conecta con tu mono interior con el lado más primitivo del ser humano entonces bueno lo que queremos trabajar son acciones que lo que consigan es que las personas sean más reales y más conscientes de quienes son desde una mirada abrazadora hacia el mundo una mirada más lenta más de detalle y más real ¿qué os parece? y ¿os ha ocurrido pensar qué hacen un artista una de innovación y una que quiere cambiar el modelo económico del mundo ¿qué hacemos aquí en el escenario ahora? bueno pues ya os he contado que me gusta crear mezclas mezclas curiosas pero es que resulta que tenemos muchísimas cosas en común ¿verdad? estábamos hablando de los grandes retos de la humanidad de los wicked challenges y estábamos hablando de cómo la colaboración puede resolverlos dentro de nuestros propios mundos hemos conversado sobre esto ¿a vosotros qué os inspira cuando os digo el rol de la colaboración en el impacto de vuestro propio trabajo hoy en día? a ver Marta bueno para mí la colaboración es extremadamente necesaria porque al final como dices ¿cuáles son los grandes desafíos de la humanidad? pues los grandes desafíos estamos hablando del clima estamos hablando de la migración estamos hablando de las guerras estamos hablando de cosas súper complejas que nos afectan a todos y esto ya no tiene que dejar de ser un tema de los gobiernos o de las organizaciones del tercer sector sino de todos porque es imposible resolverlo de otra manera entonces la colaboración para nosotros desde Socialist y en general para todo lo que son desafíos sociales y medioambientales es el único camino que podemos hacer y ahí metería una pata y sobre todo en un espacio como estamos hablando ahora que tenemos las startups que no solo son empresas sino que son disruptores son personas que ven la vida de forma diferente tenemos el capital los inversores donde también tienen que poner ese capital al servicio de resolver los grandes desafíos y luego tenemos las grandes corporaciones y tenemos los individuos como nosotros que realmente tenemos algo que aportar en este sentido entonces para mi trabajo no hay otra oportunidad que a través de la colaboración de hecho ahora estamos haciendo un proyecto en el que ya también nos invito a todos que la semana que viene lanzaremos The Gap In Between en Valencia donde vamos a poner un espacio un punto de encuentro como puede ser B-Ventures donde unir a todas esas startups y emprendedores sociales que igual no se tienen esos modelos tan tecnológicos serían una emprendedora como es Usue que traigan sus propuestas de soluciones para conectarse con corporaciones para conectarse con inversores para conectarse con gobiernos que pueden ser también clientes para también potenciar esas soluciones a problemas sociales y medioambientales así que también aprovecho porque hemos creado ese espacio de The Gap In Between para que sea ese punto de encuentro y fomentar esas colaboraciones a veces evidentes y a veces no tan evidentes oye este punto que tú traes de relevancia un poco en el impacto y en la conexión con el entorno luego nos preguntamos ¿y eso es innovación? ¿eso es innovación abierta? conectando y hablando con Usue lo que decimos es que en realidad esta parte de la colaboración también nos conecta con nuestro ser humano raíz que es un poco lo que tú trabajas dentro de tu proyecto ¿no? Sí, es que ahora escuchando a Marta sí que es verdad que en el mundo del arte al final estamos creando fijándonos mucho en las referencias de lo que es la sociedad ¿no? de qué es lo que necesita la sociedad y estamos creando a partir de modelos como el mono esas conexiones con las personas y que las personas sepan quiénes son y crear a partir de las necesidades que tengan para conseguir que seamos todos un uno ¿no? conseguir o sea al final se crea también con la ayuda de las personas al final se escucha mucho cuando se hacen exposiciones yo trabajo con el arte participativo entonces por ejemplo en una escultura ¿no? que las personas entran por la escultura y están viendo el espacio donde está expuesto desde otra perspectiva se está cambiando un poco el rol desde la mirada desde la que miran y al final el feedback hace que se pueda seguir creando y esas al final son colaboraciones que se van creando o sea tú creas en colaboración continuamente o tu arte existe en cuanto se colabora eso es porque yo lo que quiero es que las personas muchas personas pues no van a los museos porque pues creen que no lo van a entender que no es su lugar pero si de repente le pones una obra delante al final el arte crea sentimientos entonces están haciendo o sea yo lo que quiero es poner en valor a la persona y a la obra de arte para que conjuntamente la obra sea parte de la historia de la persona y la historia de la persona sea parte de la obra entonces ahí lo que decías me he recordado que contaba Usué de que es innovación abierta y para mí eso es innovación o sea realmente la innovación no tiene que ser exclusivamente tecnológica en este caso el mono obviamente está hecho con 3D o sea tiene una innovación tecnológica pero al final lo que está planteando Usué es una transformación una óptica diferente yo un ejemplo que me encanta y lo pongo mucho en talleres es en Bolivia tienen un problema porque atropellan a muchos niños el tráfico pasa mucho en Latinoamérica que hay como mucho descontrol que no se respetan las señales de tráfico los pasos de cebra y entonces el gobierno de La Paz hizo una política que es disfrazar a personas de cebra o sea tú vas por la calle y ves a personas perfectamente disfrazadas de cebra entonces lo que hacen estas cebras es cuando un coche se salta a un paso de cebra o estaciona en cebra le ridiculizan hacen como mimo y le ridiculizan y para mí eso es innovación o sea estás planteando soluciones nuevas a temas a problemas que ya existen y en el caso de Uxue también o sea es como conseguimos transformar la sociedad o resolver un problema que es la falta de cercanía o la transformación que puede suponer el arte hacia una persona y hacerlo de una propuesta creativa y diferencial yo es lo que me doy cuenta de todo esto que estáis diciendo es que nosotras creemos a pie juntillas creo que somos embajadoras de que la innovación no solo es tecnológica y probablemente que a día de hoy para que la innovación vaya más allá necesita salir de la tecnología ¿no? o la tecnología es posiblemente una herramienta ¿qué es lo que pensáis? así ya como conclusión idea conclusión de innovación colaboración y cuál es el next step ojo pues la tecnología sí que está dando mucha o sea a la hora de crear ¿no? te da muchas facilidades pero sí que creo que también hay que seguir trabajando lo que hasta ahora se ha trabajado porque hace también que conectes contigo misma y que consigas trabajar con las manos cosas que igual tampoco veías que tenías posibilidades de hacer porque realmente se puede y lo que tenemos que saber es qué nos gusta hacer qué queremos y experimentar con la tecnología o sin ella para mí estoy de acuerdo en realidad la innovación o la tecnología están al servicio de un propósito para mí la innovación es ese propósito ¿no? en el que tú estás realmente vinculado con algo que quieres transformar o te enamoras del problema le decimos a los emprendedores y de ese propósito sale la innovación entonces es esa transformación significativa que quieres hacer en el mundo y eso va a ser el driver de toda la innovación sea tecnológica o sea emocional o social qué guay pues no sé ya para cerrar voy a mostrar aquí en la pantalla unas ideas finales que os propongo para llevarnos a casa yo estoy de acuerdo con vosotras ¿no? la innovación es o sea o más bien manda el propósito la tecnología la conexión son herramientas nuestras para cumplir este propósito y bueno pues este señor llamado Sócrates él decía solo sé que no sé nada ¿no? pero yo creo que si lo traemos a nuestro día de hoy podríamos decir que sabemos que no lo sabemos todo ¿no? esto estamos conscientes que no tenemos todo el talento en las organizaciones en nuestros equipos que no podemos hacerlo todo porque no tenemos tiempo infinito ni recursos infinitos ya los quisiéramos y que vivimos en burbujas no que o sea inevitablemente aunque somos personas ultra conectadas como nosotras estamos rodeados de nuestros conocimientos nuestras herramientas nuestros entornos y esto genera un sesgo la búsqueda activa de la conexión de las burbujas genera estas posibilidades de creación de valor extraño que ya un día os contaremos las conversaciones que tenemos Ushue y yo sobre los KPIs de la innovación que son la cosa más peculiar y nos lo pasamos muy bien pero generan valor y esta o sea mi tesis de partida y lo que yo os propongo como que lo llevéis a casa si os queda una idea al final del día es que para que esta dinámica funcione tiene que ser una dinámica de generosidad se comienza compartiendo y se comienza haciendo uso de la naturaleza finalmente tenemos dos oídos y dos ojos pero solo una boca y por tanto hay que escuchar y ver el doble de lo que hablamos para ser capaces de conectar activamente con nuestro entorno y chicos Sweet Dreams are made of this tenemos que crear el futuro que creemos tenemos que cambiar los modelos económicos conectar al ser humano con el arte y tenemos que innovar para colaborar y crear un mejor futuro juntos y hacer radio Open Innovation muchas gracias queridas mías y muchas gracias a todos vosotros por vuestro tiempo hoy aplausos aplausos